Amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Adivinen dónde estamos. Estamos en el Prat 2024 y miren la cantidad de gente que encontramos por acá. Amigos, ¿dónde estamos? En el Prat. Aquí en Happy. Andamos trepados en el Happy y andamos aquí en la marcha. Les quiero mostrar un poquito. Miren por allá, un montón de gente. Espero que me escuchen porque hay mucho ruido. Miren, es mi primera marcha. Estoy muy emocionada. Y pues andamos aquí de invitados en el Happy. Espero no verme muy redonda. Pero por acá tenemos a muchas personitas. Así que vamos a comenzar esta aventura en el Happy. ¡Vamos a dar regalitos! Están dando regalitos a las personas, pero hoy tenemos que ser un montón de gente. Por acá tenemos a Marimar Vega dando regalitos. ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete! 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 Vamos a aventar regalitos de Happy amigos ¿A quién le caerá? Allá Báilame, báilame a mí ¿A quién le caerá? 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 ¿A quién le caerá?